Katia, a ver, bueno, adelantamos algo con Katia, pero corto con ella y voy a volver con la otra hora también. Katia, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, saludos también al rector, oye, yo me sentí aludida como parte de los colaboradores, ¿no? Claro que sí, mi apreciada Katia, eres parte, déjame agradecerte porque tú hace cinco años también creíste en nosotros, me acuerdo cuando empezábamos allá en otra radio, bueno, este es el tercer grupo en el que estamos, y cuando empezamos, cuando recién regresé de la Ciudad de México, que te conocí aquí en la primera marcha en la guardería ABC, que viniste a marchar con nosotros a Sonora, y por, bueno, por Diego Sorno, que nos hemos hecho, por supuesto, muy amigos, creíste en Proyecto Puente, creíste en el periodismo que estábamos haciendo y cinco años después sigues con nosotros, y por eso yo aprovecho también para agradecerte, Katia, que sigas apostándole a este periodismo diferente. No, porque gracias a ti. ¿Qué nos...? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿La cortaron o qué? Bueno, voy a hacer un corte, vuelvo con Katia Artigues, trae muy buen análisis de transparencia a la corte, vuelvo también con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, Los Aviadores, Elisea me está dando un pronunciamiento, el exdirector se pone, bueno, volvemos. Contundente, impactante, controvertido, Proyecto Puente, por Stereo Cien, escuchas XHSD, 100.3 FM, Stereo Cien, tu música, tus clásicos, transmitiendo desde Boulevard Navarrete 38, Local 2, Colonia Bayer Muzo, Stereo Cien, una estación de Mi Radio. Se va y se corre con Solana Volkswagen, la dama, el catrín, el borracho, el valiente, la sirena, el soldado. No importa quién seas, este buen fin, puedes estrenar un Volkswagen de Solana. Ahora sí que estás de suerte, Jetta 2.0 2016, con mensualidad de 2.347, o llévate una camioneta T1 2016, con un descuento de 38 mil pesos. Ven al vado del río y te autorizamos el crédito solo con tu IFE. Aplican restricciones al 30 de noviembre por Volkswagen Financial. Aviso importante, el siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años, contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención. Trámite tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Si de colchones se habla y de descanso se trata, colchón sonora. Si es un colchón de medida o marca reconocida, colchón sonora. Para cunas, camarotes, hospitales y hoteles, el hogar o la industria mayoreo menudeo. Colchón sonora y colchón a tu medida. En Boulevard García Morales y Quiroga. Ya viene la época de estrenar y en Superautos Premier los 2016 llegaron con grandes promociones. Estrena una Veo 2016 con mensualidades desde $2,416 y enganche de $7,495 pesos. O un Sonic 2016 con mensualidades desde $3,183 y enganche de $18,290 pesos. Además, 5 años de garantía y un año de seguro gratis. Estas y otras promociones te esperan en Superautos Premier, Boulevard Moreros, al lado del Hospital San José. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. Son las 8 de la mañana. Llegó el momento de consentir a tu auto en Grupo Ayala, compañía dedicada a los servicios automotrices. Grupo Ayala, 217-2194. Toma el control. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la Casa de los Mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. La nueva Equinox 2016 ya está en Chevrolet Solana Río. Ven a probar sus sensores y alertas de seguridad activa. Cámara de visión trasera. Sistema MyLink para que puedas ver la pantalla de tu smartphone en tu auto. Sistema EcoAseed para el ahorro de combustible. Entre muchos otros accesorios. Tienes que verla. Cuidado porque te puedes enamorar. Chevrolet Solana Río, en el Vado del Río. También la tendremos en el Buen Fin de Galerías Mall. Alfonso Gómez, maestro mexicano de taekwondo. Lo primero que le enseño a mis alumnos, que lo más bello del día es que amanece. Que lo que empecemos lo tenemos que terminar. Yo amo mi país. Trabajo en un hospital en la noche, mirando abuelitos. Respeto la disciplina y la humildad. Nosotros los llevamos a cabo. Nos va a hacer crecer como familia, ¿no? Una gran familia. Eso es lo que es México. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx La felicidad está muy cerca. En Camino del Álamo Residencial. Bellas casas acogedoras. Aprovecha la promoción de preventa. O adquiera una de las últimas casas de Nueva Palmira Residencial. Cerrada con área común con alberca. La felicidad de tu familia es tu mejor inversión. Camino del Álamo Residencial. Y Nueva Palmira Residencial. Casas de una planta construidas con ladrillo térmico. Con la calidad de Grupo Helga. Informes en Quiroga y Avenida de los Yaquis. 1-18-15-00. Amigo, tráeme un poco de caoba. Sientenme otro trozo de madera. Oigan, ¿qué está pasando? ¡Para todos! ¡Llegó Flit! Flit. Manejo integrado de plagas. Acaba con las termitas de tu casa. Llámanos al 215-1010. Ponle un alto a tu problema de termitas. Con Flit. Sin olor, sin contaminar y sin riesgos. 215-1010. Flit.com.mx Hay momentos en la vida que requieren paz y verdadera tranquilidad. En Parque Funeral San Martín, sabemos hacerlo sentir que todo va a estar bien. Arte, naturaleza y orden se conjugan para brindarle un servicio exclusivo. Parque Funeral San Martín, panteón ubicado en el kilómetro 13, carretera Quino. Ven y conoce la nueva Vitara a Suzuki Sarana en Reforma Ibado del Río. Desde 280.000 pesos. La más equipada en su categoría y elige del color que más te guste y combina sus interiores. Vitara. Síguenos en Facebook. Suzuki Hermosillo. Suzuki Way of Life. Lo que otros callan o no se atreven a decir. Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Estéreo 100. Ocho de la mañana con dos minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Proyecto Puente. Les recuerdo que estamos en proyectopuente.com.mx, televisión por internet. Y retomo a Katia D'Artigues. Una disculpa, Katia, no sé, se metió un duende. Pero ahora sí, para escucharte con tu análisis completo entre la transparencia y la corte. Político con temor a Dios. Oye, qué feo cortón, ¿no? O sea, me pareció horrible. Yo lo estaba felicitando. Estábamos hablando de cuánto nos queríamos y que éramos muy amigos. Y se hace corto. Disculpa, no fuimos nosotros. Yo terminé mi speech y tú dijiste. Claro, es decir, muchas felicidades. Y pum, se cortó. Sí, oye, caramba, no nos dejan. No nos deja del celo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? El 30 de noviembre se van dos ministros muy importantes. Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. Yo diría que son especialmente importantes estos ministros porque tienen un perfil, pues, digamos, más liberal, más progresista, menos dogmático. Tú sabes que la Suprema Corte de Justicia, pues, tiene como objetivo hacer que se cumpla la Constitución, ¿no? Pero, pues, hay interpretaciones, ¿no? Porque la ley, aunque es clara en ciertos aspectos, y mucho más después de la Reforma en Derechos Humanos del 2011, pues, es un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en la Constitución un principio pro persona que puedes aplicar, ya sea una ley que esté en nuestra Constitución o alguna que esté en todos los muchísimos tratados internacionales que México ha firmado en el tema. Y Olga Sánchez Cordero, que además es una de las dos mujeres que hay, y Juan Silva Mesa, quien dejó de ser presidente de la Corte hace poquito, cuando asumió Luis María Aguilar, pues, se han distinguido por tener este perfil un poco más abierto y progresista. El presidente Enrique Peña Nieto se tardó muchísimo en mandar las ternas. Todos sabíamos que se iban en el 30, pero tenían que esperar increíblemente, burocráticamente. Bueno, son formas de la política, ¿no? Hasta que la Corte dijera que estaba esa vacante. Y después de que la Corte dijera que estaba esa vacante, que le mandaron una carta al presidente, al presidente de la Suprema Corte, al ministro presidente, al presidente Enrique Peña Nieto, pues, él ya por fin nombró tres ternas. Lo hice el viernes cuando todos estábamos, pues, yo creo que muy ocupados, preocupados por lo que pasaba en París, en Beirut unos días antes, pero sobre todo París, que sí, definitivamente tomó mucha más notoriedad por muchas razones en la prensa. Y entonces, bueno, pues, ya tenemos ternas. Una de ellas es muy interesante, porque como en Promoción 2x1, hace realidad lo que han pedido distintos actores del tema. Una, que era que hubiera una ministra mujer. Digo, si se va a una ministra mujer, que por lo menos su lugar fuera ocupado por otra mujer, y así hay una terna de puras mujeres y también mujeres que vienen no de la academia, sino de la carrera judicial y magisterial, que también era un pedido de integrantes del Poder Judicial. Entonces, aquí hay tres. Sara Patricia Orea, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judit Sánchez Valle. Habrá que analizar los perfiles de cada una de ellas, por supuesto, pero hasta ahorita, yo lo único pero que he encontrado es el de la última, Verónica Judit Sánchez Valle, que seguramente es algo que se va a aclarar. No creo que el presidente sea, o su equipo, sea tan torpe, espero, ¿no?, como para poner en una terna a alguien cuestionable, porque esta mujer, pues, tuvo un... pues hay un desencuentro al declarar la libertad de una persona que había sido incluso pedida su extradición a Estados Unidos, ¿no? Y son los últimos ministros de Cedillo, Katia, es de la era Cedillo. También, exacto, cuando se reformó la corte, antes era de muchísimos más integrantes, es una nueva era de la corte, también por eso Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa son importantes. Y la otra terna está integrada por tres hombres, que, pues, tienen también un perfil diferente, más bien vienen o de la Procuración de Justicia o de la Academia, y, bueno, aquí parece que, pues, está como cantado a favor de alguien, sin embargo, pues, vamos a ver qué decide el Senado, ¿no? Son Alejandro Jaime Gómez Sánchez, que fue procurador del Estado de México, y en tiempos yo diría que, pues, cuestionables, ¿no? Si una de las cosas por las que se ha distinguido la corte en los últimos años, por la que recibió incluso un premio de la ONU, fue por su defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí yo preguntaría, más bien pondría en la mesa, que, pues, hay graves problemas de feminicidio, ¿no? No aceptados hasta muy recientemente por un mecanismo de alerta que se politizó, etcétera, y que este hombre también, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, pues, también se incorporó a la Procuraduría del Estado de México en los tiempos finales de lo de Atenco. Atenco, pues, tú recordarás, es uno de, yo creo que junto con Ayotzinapa, aunque de manera distinta, pues, uno de los grandes escándalos en los que Enrique Peña Nieto estaba involucrado. Pero Atenco de manera directa, porque, pues, finalmente él se ordenó que fuera la fuerza pública, etcétera, es un tema que, pues, tú sabes, son temas que tardan, que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va rumbo a la Corte. Entonces, aquí, bueno, pues, es una decisión, pues, arriesgada, para mí un poco inentendible, lo de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, pero bueno, está también Álvaro Castro Estrada y Jaime Lainez Potisec, que es un, como muy destacado fiscalista, curiosamente ya hay otro en la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, ahí están las pernas y el Senado, como lo mandaron el 15 de noviembre, tiene 30 días para procesar estos cargos, es decir, al filo de cuando termina el periodo ordinario de sesiones, que es el 15 de diciembre, y para el 15 de diciembre los senadores van a tener que hacer el análisis de los candidatos, llamarlos a comparecer y, finalmente, decidir votar cada una de las ternas. Si alguna de las dos no llegara a tener las tres cuartas partes de los votos de los senadores, la terna se regresa, se puede regresar, y el presidente está obligado a mandar una nueva terna. Ya si la nueva terna mandan y no se ponen de acuerdo a los senadores, ya el presidente nombraría a alguien de manera directa. No creo que pase así, pero bueno, siempre hay que decir que es lo que puede pasar. Entonces, pues hay que estar pendientes de estos perfiles, del análisis que se va a hacer en los próximos días. Se ha hecho un momento muy importante, recordarás, después del nombramiento de Eduardo Medina Mora. Sí, una polémica muy importante. Una polémica fuerte, incluso hay senadores que están pidiendo, aunque la ley ahorita no lo permite que, y además que también es en un periodo muy corto que se busquen consultas de otros actores, no solamente los... ¿Los qué? ¿Catia? Sí, está a favor de ello. Ayer entrevisté en la tarde a Fernando Herrera, y me dijo que, bueno, pues él no considera que haya tiempo. Al PRI todos le parecen estupendos, por supuesto, ¿verdad? Pues son esternos de su presidente, ¿qué van a decir? Entonces vamos a ver qué sucede en la corte, pero sí habrá que estar pendientes. Muy bien. Muy bien, pendiente. Muchas gracias, Catia. Amplio panorama que nos presentas aquí, de este importante, obvio, organismo que se ha convertido en el Ministerio Público gigante, que viene a resolverle y corregirle las planas a todos los gobiernos y las contradicciones de las leyes. Te mando un abrazo. Y los que no se ponen de acuerdo también. Plenamente. Un abrazo, Clatia, como siempre. Igualmente. Gracias. Ustedes muy bien. Felicidades. Igualmente, mi apreciada, Catia. Gracias. Gracias. A ver, me voy ahora con...